La influencer Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado, viajó con la niñera de sus hijos hasta Qatar para apoyar al futbolista, motivo que incomodó a más de uno en redes sociales. Aunque las opiniones están divididas, hubo muchos comentarios donde acusan clasismo por parte de la influencer, quien ha compartido imágenes junto a la mujer y sus hijos, todos portando playeras de la selección mexicana. Algunos consideran que llevó a la nana solo para cargar a los niños, esto luego de que también circularó un video donde se aprecia Sandra de la Vega, sus hijos y la niñera, quien lleva cargando a la menor. Sandra de la Vega es una empresaria e influencer mexicana que se dedicaba al modelaje. Cuenta con un canal de YouTube donde realiza entrevistas con personalidades del deporte y el medio artístico.